Center Life presenta una comida muy rica a base de café, whisky y chocolate se llama café irlandés y bueno aquí abajo pueden topar los ingredientes en la descripción y que te parece si vamos con el procedimiento va perfecto claro que sí Bueno Monse como primer paso vamos a tomar nuestro whisky en este caso tenemos Black Label la verdad es un buen whisky pero puede ser con cualquier whisky que ustedes tengan en casa tiene que ser irlandés obviamente entonces vamos a ocupar 50 mililitros por favor Monse ayúdanos a ponerle ahí en nuestro yige así sin miedo que no te tiembre la mano lo ponemos aquí esto es para hacer café turco pero lo trajimos porque nos puede servir para nuestra receta del día de hoy yo te ayudo que grosero soy no ayudo nada cuando te pide alguien aquí acompañarme y le hago que haga todo aquí hacen todos nosotros los invitados pero bueno parece que estamos bien gracias después de aquí este para acá ¿verdad? oye cuéntanos esto para que es eso vamos a flamear el whisky entonces vamos a hacer que se caliente un poco el whisky ok en lo que se calienta aquí nuestro whisky este pues platicanos un poco de tu blog Monse como empezó como empezaste bien esto este cuéntanos cuéntanos para nuestros amigos para chuparse los dedos ay si está súper rico este blog me encanta y bueno yo empecé en día en tendencia primero hacía radio y después este ya después que estaba haciendo radio pasé a hacer la revista quise pasar como a tener la parte escrita con diseño que realmente los invitados pudieran tener la parte visual en donde también los que nos escuchaban no nada más escuchadas sino que también pudieran ver y entonces ahí es donde se complementó hago las transmisiones a través de mi cuenta arroba jaymonsemena semanalmente y pues bueno todo lo que platicamos ahí se pasa a la revista y en la revista obviamente también hay contenido que no se vio en las transmisiones live como que como fotos como otros datos interesantes que también le agrego y pues afortunadamente ya vamos a cumplir en septiembre un año con este blog en donde hemos tenido de todo estando peros, deportistas, actores, cantantes, especialistas de todo a ver cuando te hace una buena tiempo ahí ay gracias estaría padre amigos pues aquí van a aparecer las redes sociales de Monse para que la sigan realmente tiene material que vale muchísimo la pena pues síganla y pues ahí ahí está ¿no? y aparte hay algo súper importante que decir es que también tenemos la iniciativa que se llama believing in es para apoyar marcas locales marcas emergentes realmente ahorita no estoy haciendo nada con marcas más grandes sino con pura marca local tenemos una iniciativa para crecer sobre todo ahorita en pandemia y eso suena genial muy bien amigos pues ya saben sigan a mi amiga Monse aquí en redes sociales y bueno vamos a seguir con la receta venga buenísimo bueno amigos llegó la hora de flamear producción producción que regrese la luz tarda un poco la producción bueno es ahora pensé que era para mí pero lo voy a quitar un poquito de whisky porque pues es para ti entonces pues no por lo general son 50 mililitros amigos yo como soy un poco más grande te gusta el whisky sí sí me gusta bueno ya tenemos el whisky con nuestro azúcar hemos calado siguiente paso le vamos a poner ya te sacamos de nuestra cafetera nuestro cafecito le vamos a poner como siguiente paso Monse vamos a agarrar crema para batir ok nosotros tenemos aquí producir nuestro yige vamos a ponerle 60 mililitros ay que rica que es la crema para batir si es deliciosa y aparte a la bebida le da un sabor increíble y bueno vamos a shakear y se la vamos a poner encima de nuestro café eslandés bien shakeado para que haga crema igual si quieres puedes ayudarme oye ideal para toda la gente que le guste el café el café y el chupe si las dos cosas de hecho este café lo inventaron para quitarle el frio ahí en Irlanda lo sacaron para quitarles el frio entonces pues o bueno para emborrecharle también sirve si vas a la con las amigas matar los pájaros de un tiro exacto muy bien ya tenemos acá la crema se la vamos a vertir para que no se mezclen hacia abajo con la cuchara ahora le vamos a rallar nos vas a ayudar un poquito de chocolate arriba ok vamos a echarle un poquito más de crema a ver si nos quedó ahí está ahora amigos pues el chocolate de su preferencia nosotros trajimos uno de Oaxaca ya sabes que aquí me encanta Oaxaca me encanta Oaxaca me encanta Oaxaca así mira lo puedes rallar así ya lo rallas así para decorar y para que le de un saborcito a chocolate excelente si te gustamos el chocolate me encanta el cacao y sobre todo si es de Oaxaca es de los estados favoritos ya tenemos su crema su cacao y al final pues le vamos a a poner unos granitos de café bueno mis queridos amigos de para chuparse los dedos hemos terminado la receta del día de hoy pero bueno Monse voy a hacerlo sobre el favor buenísimo a ver que tu dices que tal que tal quedó está delicioso me encanta porque sientes todos los sabores de principio a fin deliciosos si sentiste el whisky o ya se perdió no si totalmente se siente desde el café después pasas por cada uno de ellos hasta terminar con el whisky pues ahí está amigos si lo recomendarías acá a nuestros amigos o mejor que se 5 estrellas servicio de 5 estrellas muy bien amigos pues terminamos el programa de hoy no se olviden de seguir a Monse en sus redes sociales sigan su proyecto que está muy padre también acá escríbanos suscríbanse acá al blog y pues bueno nos despedimos y pues vamos a echarnos un ay yo tengo mi whisky vamos métenos ahí nos vamos salud